¿Cuál fue el accidente de la calle 132? 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 Y bueno, estamos tratando de establecer por qué se produjo esta colisión. Bien, ¿el conductor de la moto tenía casco? No sabemos hasta el momento. No sabemos si teníamos casco o no. No pudimos determinar en el lugar si había casco o no. Bien, ¿y en el caso del remisero llevaba puesto el cinturón de seguridad? Y eso no lo pudimos establecer, ya que cuando llega el personal policial actuante, obviamente estaba la personería también en el piso y el remisero va bajo el vehículo. Bien, ¿esto como a qué hora pasó, me dicen? 22, 20 horas.